¡Ash! Bueno, tal vez no traje las minidonas que pediste, pero conseguí algo super duper mejor. ¿Puedes creer que este pequeñín solo me costara 25 centavos? ¡Mira! ¡Es un chaneque! Eso es un conejo. Espera, ¿qué no te di 5 dólares? ¿Qué hiciste con el resto del dinero? Nunca más volveré a darte dinero. Relaja la raja. Hay uno que creo que te gustará. Bien, bien. Pero las minidonas corren por tu cuenta esta vez. Ok.